Hola a todos. Bienvenido nuevamente al canal Tenorshare. Debe haber muchas personas que, como yo, usan el iPhone 6S durante 7 u 8 años, pero recientemente actualizaron a un teléfono nuevo. ¿Pero no te sientes inseguro sobre cómo transferir datos a tu nuevo teléfono o te encuentras con todo tipo de problemas durante la transferencia? No te preocupes, hoy aprenderás dos métodos para resolver este problema. Ambos métodos son igualmente adecuados para transferir rápidamente datos de un iPhone 11 al último iPhone 16. Método 1. Transfiera datos utilizando el inicio rápido. Si tu teléfono ya está configurado, perdiste la transferencia inicial, pero puedes activarla nuevamente. Primero, enciende tu nuevo iPhone, ve a Configuración, toca General y busca Transferir o Restablecer iPhone. Aquí puedes borrar todos los datos de tu nuevo iPhone. Una vez completado el proceso, el dispositivo se reiniciará y mostrará la pantalla de saludo. Luego aparecerá en tu iPhone 6S una nueva ventana que dice Configurar nuevo iPhone. Toque Continuar y luego siga las instrucciones en pantalla. El proceso puede demorar, sobre todo si se transfieren muchos datos. Si tu nuevo teléfono ya ha estado en uso durante algún tiempo y tiene datos nuevos, pero no quieres reiniciarlo para transferir datos antiguos, puedes probar el siguiente método. Método 2. Utiliza iCareFone para transferir datos. iCareFone es un software integral para copias de seguridad y gestión de archivos de iOS. Permite hacer copias de seguridad y restaurar datos sin reiniciar el dispositivo. No necesita iTunes ni iCloud, asegurando la protección de datos. Es muy conveniente y rápido para los usuarios. En el comentario he incluido el enlace de descarga gratuita. Descárgalo y disfruta de una experiencia rápida y cómoda de copia de seguridad. Aquí están los pasos para usarlo. Conecta tu iPhone 6S a tu computadora utilizando un cable. Luego abra iCareFone y seleccione la opción de copia de seguridad y restauración. Puede optar por respaldar todos los datos o solo las partes específicas al transferir de su iPhone 6S a uno nuevo. Después de la copia de seguridad, podrá ver el contenido respaldado. Conecta tu nuevo iPhone a la computadora. Luego abra iCareFone y seleccione la opción de copia de seguridad y restauración. Puede restaurar todos los datos o seleccionar elementos específicos para hacerlo. A continuación, elija restaurar al dispositivo y espere a que iCareFone transfiera los datos al nuevo iPhone. Una vez finalizada la copia de seguridad y restauración, tus fotos, aplicaciones y datos estarán transferidos a tu nuevo teléfono sin pérdida. Después de ver esto, querrás probar este método rápido y fácil. Si te funciona, no olvides darle me gusta y dejar un comentario en el video. Nos vemos en la próxima.